En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la sede del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Morelia, Michoacán, se llevó un homenaje póstumo a Yunuen López Sánchez, militante del tricolor que fue secuestrada y asesinada en el mes de enero del año 2020. Yuni, como la llamaban sus familiares y amigos, era todo entusiasmo, dedicación y disciplina en el estudio y el trabajo. Su pasión era luchar por los derechos de la mujer. Fue un activista que tuvo participación en varios foros nacionales e internacionales sobre el papel de la mujer en la comunidad, relató el doctor Ignacio López Villaseñor, padre de Yunuen. También destacó que el principal reto para una mujer es vivir cada día sin discriminación, con equidad de género, sin violencia y con paz social, por lo que se están desaprovechando los grandes e invaluables talentos de las mujeres en todo el país. En el evento, el dirigente estatal del tricolor, Jesús Hernández Peña, mencionó que su partido acompaña y construye una lucha del lado de las mujeres michoacanas, quienes con carácter y determinación están determinadas a hacer valer sus derechos. En el PRI somos quienes acompañamos, fomentamos y construimos una lucha del lado de las mujeres michoacanas. En el PRI somos quienes con carácter y determinación estamos con las mujeres porque su lucha es nuestra lucha. Por un michoacán socialmente igualitario, humanamente diferente y totalmente libre, el PRI está con nosotros.